y bueno entonces vamos a charlar con ella cómo ha llevado todo cómo ha llevado estos estos días hoy como y que nos puede aportar qué tal guapo qué bien pues mira aquí estamos pasando el día bueno pues yo ya mira yo con los bolis con las hojas voy a tener una masterclass de edgar bueno bueno seguro que tú también nos puedes aquí dar algunas cosillas algunas lecciones bueno no podía parece que estamos así en casa que podremos salir de otra manera bueno la desescalada en las fases que está todo el mundo la gracia es que le ponemos sentido del humor a todo edgar yo creo que hay que ser no tener prisa no como siempre dices tú yo creo que la prisa no es buena para nada y ahora mismo creo que no hay que tener prisa yo le pediría a la gente ya que mañana bueno empieza esa parte de fase cero segunda parte de la fase cero no donde hay unos horarios y tal que no hagamos o sea que si no tienes necesidad de salir no salgas claro yo diría no es decir así por ejemplo yo hago deporte saco al perro yo no voy a salir por ejemplo hacer deporte mañana creo y respetar bastante los horarios y poco a poco si no intentar abusar y querer hacerlo todo de golpe y ponernos aquí no es que no yo creo que no es bueno y si hemos estado 50 días de cuarentena no vale un día ni dos vamos a ir viendo porque lo importante yo creo por ejemplo es que los mayores salgan que hasta ahora no habían podido salir y bueno y que los adultos si ya salen con los niños pues no quieren hacerlo todo o si ya salen con el perro como vamos a ser generosos yo diría que seamos un poco generosos con el de con el de al lado que evitemos las masificaciones esas imágenes del primer día que salieron los niños no no puede ser no lo repitamos y tenemos que tener un poco más de conciencia bueno 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 y tú qué tal cómo has llevado estos de este confinamiento como cómo has tratado de cuidarte y de llevar un poco las cosas pues mira yo desde o sea desde el día prácticamente tres o cuatro contacté con con el chico que me entrena ahora que es fran moya y le dije mira fran yo necesito hacer un plan de rutina y que me ayude a través del deporte porque no me voy a mover no sabes no no tienes la actividad ni la movilidad de diariamente entonces hablé con él él me dijo genial tranquila voy a hacerte un plan para que tampoco te quemes no entrenando cada día si no estabas acostumbrada no a ver la alimentación él me decía también y tenemos que hablar de la alimentación tú sabes que a mí me cuesta mucho yo he hecho contigo los ayunos me sientan muy bien sé que al principio del confinamiento hiciste como venga para que la gente se uniera el ayuno no me pude unir porque no me sentía con no me sentía con ánimo vale he intentado lo que dices tú compensar vale para no salir pues con mucha más acumulación de grasa y de músculo claro que eso es importante y pero si ser un poco del club de la recompensa edgar lo siento o sea necesito sacar la ansiedad por algún lado bueno ya que hay que ver como no como 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 al final generar un equilibrio entre entre todo no yo estos días también lo digo que lo he ido comentando mucho por ejemplo lo que hacía es una cosa súper importante que es la parte del ejercicio y el trabajo muscular o sea el músculo a día de hoy sabemos que que es un órgano que no sólo nos desplaza o nos mueve o nos está o sea es un órgano que es capaz de generar que tu cuerpo hormonalmente esté más equilibrado que a nivel metabólico tengas más estabilidad entonces cada una persona que es muy activa y que trabaja su musculatura y demás puede también o sea no le afecta de la misma forma cuando tiene pues lo que tú decías no ese premio emocional con la comida no le afecta de la misma forma que una persona que pues no es sedentaria no se mueve y demás eso no quiere decir que tenga carta abierta no y carta libre para para tal es verdad que te apetece menos es decir lo que yo siempre había oído de ti no cuando estuve en por el corpore y además me planteo cuando estemos en la fase 3 o 4 hacerme tres días o cuatro de de ayuno como bueno como lo haces hacerlo desde casa atreverme porque no lo he hecho desde casa y es verdad que una cosa es estar contigo que te entretiene y la o sea que que nos haces como las clases como el todo esperamos y otra cosa es desde casa no es otra otra liga que digo yo no pero quiero atreverme y forma parte de mi objetivo de esta cuarentena pero el ayuno es muy interesante sandra de hecho estos nosotros hemos aprovechado también el por ejemplo esto es todo el reto que fue al principio no sea yo vi digo vamos a intentar a hacer algo porque esto tiene pinta no viendo un poco lo que haya pasado en italia en china en tal digo es que me lo veo este esto nos va a tener unas cuantas semanas en casa y como no cojamos un poco desde el principio por los cuernos no tío y de vamos a ver a guiar un poco a la gente para desde casa que ya sé que no es lo mismo no que está acompañada y guiada pero bueno vamos a intentar guiar desde aquí desde esta plataforma para que dar a todo el mundo como una oportunidad de hoy vamos a aprovechar esto para para poder está claro que cada uno el ayuno tú ya lo sabes el ayuno tiene que llegarte tienes que tú sentirlo y ver cuál es tu momento entonces bueno de hecho después de todo esto lo que hemos estado haciendo hemos estado trabajando en un en una en una academia online digital sobre el ayuno entonces estamos sacando cursos y vamos ahora próximamente sobre el ayuno prolongado para que la gente tenga todas las herramientas las pautas las plantillas las clases las recetas los manuales descargables en una plataforma que es una academia para que puedan seguirlo desde casa puedas hacerlo con la mayor información no y la más y la mayor base para para poder porque he visto que se llama ayunízate que me encanta el nombre entre actualízate no porque a ver si la comunidad se va actualizando con el tema del ayuno y vamos entrando un poco en el practicar el ayuno de una forma porque es algo biológicamente muy dijéramos muy muy establecido en nuestro organismo de nuestro adn no entonces hay un momento hay un curso que se llama te va y que es transforma tu estilo de vida con el ayuno intermitente hemos empezado con el ayuno intermitente vale y ahora vamos a sacar el de ayuno prolongado allá en los próximos días entonces es también porque yo voy a intentar unirme al de ayuno prolongado para hacerlo bueno prolongado quiero decir hacer tres días y eso hay diferencias para que la gente que el tema del ayuno vaya entendiendo hay que tiene que saber que los tipos clasificamos el ayuno en dos tipos primero está el ayuno intermitente que son que se le ha puesto este nombre pero al final es un sentido común biológico decir oye durante el día no estás picando y comiendo constantemente si no intenta abrir un poquito los intervalos y los y los espacios entre comidas sobre todo sobre todo lo importante es que entre la cena y el desayuno pasen al menos 12 horas vale al menos 12 horas para que haya pues ese descanso del sistema digestivo a nivel metabólico la insulina baje se produce una mayor regeneración de los tejidos de las neuronas de un montón de cosas y ya sólo con eso puedes ir empezando al cuerpo a darle pues esas pequeñas no pinceladas de salud de descanso y demás y el ayuno intermitente puedes llevarlo hasta pues las 14 horas 16 18 no algún día puedes hacer uno de 24 horas donde hace sólo una ingesta y eso es el intermitente luego está los prolongados no decir oye pues ya me planifico y me digo pues como tú me decías ahora pues oye no descarto ahora después cuando estemos en tal fase si voy a hacer uno prolongado de tres días vale pues pues ahí hay que organizarse porque cuanto más te lo organizes por eso hemos trabajado tanto en este curso para intentar que lo tengas todo para que eso el no tenerlo todo no suponga el que a ti te haga pues dudar o tener pues bueno algunos fallos o errores entonces pues bueno el ayuno prolongado es hay que planificarlo pensárselo y experimentarlo tú ya los has experimentado ya sabes un cuerpo como a ver a mí me daba cierta y lo sabes tú que creo que el primero fue hace tres años y me daba cierta la impresión porque decía hombre a ver a base de zumos y tal la verdad es que es como es como una yo lo dices tú o sea es como si cambiamos el aceite del coche tenemos que cuidar nuestras propias tuberías no es decir el sistema digestivo necesita necesita cuidarse también de otra manera entonces no ingiriendo durante tres días sólido sea lo que produce es una limpia en muchos aspectos que luego cuando dejas de hacer el ayuno y te sientes con mucha más energía duermes mejor o sea es realmente es algo que luego lo notas yo es verdad que no me veo pues hay unos prolongados de más días pero sí que es verdad que una vez al año o dos veces al año me gusta bueno yo yo seguirte no seguirte en todo lo que vas diciendo porque es una manera de conocer tu cuerpo y luego yo quiero aprovechar este hay uno que haré no para también a hacerlo como como meditar aprovechar estos tres días para un poco de recogimiento de qué ha ocurrido que me ha pasado como como he cambiado en qué me ha afectado en este confinamiento no hacerme toda esta escucha interior también interno reflexión y demás es muy interesante sí sí se puede aprovechar para eso perfectamente así que avísame porque seguiré porque no me veo con todavía como alumna premium de hacerlo sola en casa necesito tu guía vale y tranquila que os avisaré y avisaremos a todos y que tenemos bueno le hemos puesto mucha mucha ilusión y pasión hay para para hacer un buen acompañamiento desde esto desde la plataforma de un curso un curso y demás y poder animar a la gente animar a gente que es que haga conmigo a lo mejor tres días y ver cómo la gente se siente o como no sé podríamos organizar algo así no decir venga hagamos tres días como nos sentimos el día 1 el día 2 no sé yo te lo lanzó a la oye aparte yo me vuelto a leer este libro que no sé ya sé que es el último pero este libro para mí es un libro que se ha convertido en uno de los libros bueno que revelación no cuando nos conocimos que te compré todos los libros que tenías lo de él el del ayuno lo he dejado no me la han devuelto no he dejado los libros no yo reclama clama y tengo que reclamar porque el del ayuno está muy bien pero este fue revelación para mí porque cuando hice el primer ayuno contigo yo no me había parado a pensar las hormonas lo que nos afectan también a nivel siempre pensaba no la hormona a nivel emocional a nivel fisiológico también no son conscientes de 9 y en la alimentación no si nos estamos metiendo más hormonas menos entonces el cuida tus hormonas lo vuelto a si lo tengo subrayadito de verdad que me parece que no somos conscientes de que como dices tú somos sobre todo las mujeres somos hormonas con patas y depende de la edad que tengamos pues eso va cambiando al final son la base de la vida o sea lo que pasa realmente en nuestro cuerpo es bioquímica pura o sea lo que pasa son reacciones constantes de estas pequeñas hormonas que son los mensajeros internos imaginar que hoy en día todo el mundo tiene muy consciente no todo lo que es la logística de paquetería que va para aquí para allá que llevan cosas pues esto son las hormonas las hormonas van de un lado para otro enviando mensajes recibiendo respuestas y generando una reacción o sea entonces claro es como imagínate que pues esto no te llega el mensajero no a casa y te da una carta que es una invitación para pues no sé una boda la boda de un amigo tuyo pues te vas a poner contento y te vas a poner feliz pues esa hormona lleva ese mensaje pero si la hormona te lleva pues una carta que es una una multa o una sanción o no sé qué pues todas esas hormonas van a ir generando constantemente en nuestro cuerpo reacciones y nuestros hábitos lo que hacemos con nuestros hábitos afectan directamente a ellos y es antes de que de que entraras les estaba diciendo a la gente no lo importante de la conciencia de tener el equilibrio entre la parte física la parte química la química es la bioquímica vale y eso son las hormonas los neurotransmisores los nutrientes los minerales los electrolitos todo eso cuando se pone es como cuando haces pues un plato no mezclas ingredientes y ya y sale algo pues las hormonas son esto y influyen todas las cosas en las que estamos pues expuestos sí por eso yo creo que es un bueno es un buen no sé si lo tenéis en vuestra página web o se puede descargar online sus hormonas y cualquier de verdad primero porque es muy entenderéis claramente a mí me ocurrió no porque es todo tan todo tan se integra también y aquí es sobre todo para la mujer es muy importante por los ciclos menstruales no sí o sea independe como tienes los estrógenos a qué nivel los tienes que los puedes sentir y cambiar o no comer según qué alimentos no y ver cómo todo eso de verdad cambia hay un concepto que es la inflamación de bajo grado que es clave en la reacción del cuerpo y esto es algo que sí que en cuanto lo entendemos la gente dice uy cómo mejor cómo he mejorado tanto cambiando la alimentación y de repente chicas no que venían a consulta con dolores premenstruales muy fuertes simplemente arreglando lo que es la alimentación los hábitos el descansar bien tal los ciclos empiezan a no doler porque porque se está mejorando la inflamación de bajo grado la inflación de bajo grado es como una resistencia que genera el cuerpo en las células a la recepción de las hormonas entonces si tus células están inflamadas estas hormonas no acaban de enviar los mensajes los mensajes las cartas no acaban de llegar y entonces el cuerpo empieza a funcionar de una forma incorrecta y haciendo el equilibrio entre todas estas cosas al final es muy sencillo sandra es que las cosas básicas son los pilares es lo más pero nuestro estilo de vida nos va poniendo trampas y nos va rompiendo lo más básico de todo que es comer bien descansar bien moverte el cuerpo y emocionalmente pues tener un trabajo donde estimules tu mente estimules tus emociones de forma positiva entonces bueno en la sencillez a veces radica la dificultad de traspasar esto fíjate es verdad y además por ejemplo yo lo he notado nunca me había parado a pensar de decir mira cuando digo me tiro al barro de lo de la pues eso empieza a tomar ya más alimentos de estos no pues las patatas fritas en los helados de estos no hechos en casa y tal el cuerpo yo me acuerdo de ti porque tú me decías o sea eso cuanto más tomes te pide más cuando cambias a una alimentación más equilibrada en el sentido de no te pide o sea te deja de pedir pero sí que hay un momento de transición que es que es como aguanta aguanta porque es el mono no del azúcar o de los refinados y tal que te va a pedir entonces yo al menos no soy ya te digo que soy no soy alumna premium pero tengo voluntad de un día decirme que me digas eres premium pero si al menos sabes que tengo conciencia y esa es la diferencia sandra y esto que has dicho es muy importante para todo el mundo porque claro tú has visto tú has pasado por la experiencia de realmente notar que tu cuerpo si pasas esa parte te deja de pedir y eso es un aprendizaje muy bueno para todo el mundo porque a veces está claro que hay un momento más de abstinencia más de más de ese esfuerzo pero si lo pasas vas a tener una experiencia que la vas a poder comparar con con otra que antes no pasaba tienes que pasar por esa experiencia para realmente generar no ese aprendizaje y que te sirva porque a ti tú ya lo tienes claro tú sabes vale sé que me va a costar tantos días pero después esto va a descender y eso es interesante para que lo sepamos todo a mí me pasa igual o sea yo también tengo mis fases de que me vuelvo aquí y tal y que luego empiezo a también a encarrilarme no pero bueno oye es lo importante no aprender ese nuevo camino y fíjate hay algo que porque además yo tengo ahí los suplementos que se me han acabado que tú me recomendabas por ejemplo me recomendaste la vitamina c el omega 3 me recomendaste cuando me quedé con la flora un poco fastidiada me recomendaste los probióticos lo importante de las marcas con omega 3 que me dijiste es importante no el tema está preguntando mucha gente en confinamiento ahora no es verdad que estamos como hemos estado como en casa encerrados si tenemos que suplementarnos de alguna manera para protegernos porque al final nos podemos poner en marcha y funcionaremos de otra manera no está yo por lo que he visto lo preguntado y también me interesa a mí edgar mira yo yo creo que es más fácil todavía o sea muchas veces nos preocupamos de que tengo que tomar para que tengo que escoger para esto para lo otro y volvemos a lo mismo o sea primero o sea cuida un poco la base o sea si realmente estos días has tenido pues mala alimentación o has abusado mucho pues antes que empezar a tomar cualquier suplemento que refuerce no sé qué primero vamos a cuidar la base vamos a empezar a movernos vamos a empezar a limitar los alimentos procesados ya comer alimentos más naturales a espaciar un poquito más de tiempo entre las comidas no comer constantemente porque eso eso es la base esos son los pilares luego el suplemento vale lo que va a hacer es es como como un acelerador de pues de que gracias a esa base pues funcionen mejor algunos algunas situaciones lo más importante sobre todo en estos momentos y ahora con el tema del sistema inmune que se habrá tan se habla tanto es reforzar lo que son las mucosas vale las mucosas tanto a nivel respiratorio como a nivel digestivo como a nivel de piel incluso todo donde haya mucosas en la salud en las mujeres pues las las cosas de lo que es el aparato genital no todo esto porque las mucosas es donde reside la primera barrera de defensa de nuestro organismo vale y las mucosas necesitan pues sustratos y nutrientes de muy buena calidad para regenerarse necesita sobre todo grasas de buena calidad yo os diría oye introducir grasas que lleven que donde hay una buena una donde haya una buena riqueza de omega 3 dh a y epa vale es un tipo de omega 3 específico vale sobre todo el epa el epa ayuda mucho a regenerar las mucosas luego alimentos que lleven grasas saludables y ácidos grasos monoinsaturados como el aceite de oliva las semillas el aguacate los frutos secos todos estos alimentos tienen unas componentes que van a ayudar a que estas mucosas estén más regeneradas además muchos de estos alimentos llevan vitaminas liposolubles como la vitamina de la vitamina a que son alimentos o sea o nutrientes básicos para el sistema inmune o como por ejemplo las semillas de calabaza que son muy ricas en zinc vale y el zinc también es un es un sustrato esencial para la para el sistema inmunológico vale como otro suplemento que ayude a reforzar las mucosas del sistema digestivo yo te diría la glutamina la glutamina es un es una sustancia es un aminoácido que es el principal dijéramos sustrato el principal componente del tejido de las células del sistema intestinal entonces tomarse un sobrecito de 5 grámitos de glutamina cada día pues ayuda a tener una buena base para esto y el sistema inmunológico también tira mucho del sistema de la glutamina o sea que es ahí esto esto lo puedes conseguir en las farmacias esto es muy fácil de conseguir con el herbolario esto está en cualquier farmacia o herbolario o tal vale vale entonces con la base y teniendo esto que nos dé un poquito de la luz no ahora si puedes salirte ahora que puedas salir un poco más pues aprovecha la luz que te dé en el cuerpo vale que aprovecha el descanso es muy importante porque es cuando se regeneran las mucosas romper un poco el patrón de irte a dormir a las 3 de la mañana levantarte a las 12 y tal pues quizás es una buena inversión porque 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 cuando mayor regeneramos es esto está estudiado mucho con los ritmos circadianos y es muy interesante saber que hay horas del día donde el cuerpo produce que hablábamos de hormonas produce más cantidad de hormona de sobre todo la hormona de gh que es una hormona de crecimiento y que esto es lo que ayuda a que nos regeneremos más entonces tener los sueños en horas más coherentes vale más pues oye pues cuando se va la luz en teoría cuando empieza a hacerse de noche el cuerpo prácticamente ya empieza a entrar porque a través de esto súper interesante sandra aparte del iris se ha visto como se la recepción de algunas señales lumínicas hacen que se empiecen a producir más niveles de melatonina el cortisol empiece a bajar esto hace que la gh empiece a subir que el descanso sea propicio hacer en ese momento y que la regeneración del cuerpo sea mucho mejor cuando vamos en acorde con los ritmos de la luz no hay de los ciclos circadianos está preguntando la gente es que no quiero que está todo el mundo apuntando lo de la glutamina que no sé cuándo tomarla si en ayunas si no si que ya lo pone directamente ya se lo contarán yo lo haría tomar por ejemplo por la tarde entre horas y tarde tarde entre tarde entre llegando y por la tarde no muy cerca de la hora de irte a dormir vale pero sí por la tarde o por la mañana también yo lo haría entre horas entre horas o sea o a media mañana o media tarde con el estómago vacío dijéramos con el estómago vacío vale porque buscamos que esa glutamina se quede en el en lo que es el enterocito que es la célula del intestino y ahí es cuando más no lo vamos a aprovechar vale no no es que a mí ya te digo que es que me lo repites me lo dices lo intento integrar pero es verdad no decía yo vuelvo a lo de la hambre emocional lo que se me quedó no y el hambre real no te decía cómo puedo reconocer no lo que el cuerpo me pide o lo que necesita mi cuerpo es distinto lo que no lo que te pide lo que eso a mí me pide no sí sí chocolate helado no y entonces ya digo ostras o sea estás on fire en la ansiedad total de que quieres cada noche tu texto de chocolate o lo que sea no yo cuando me veo en el súper en el pasillo de las tabletas de chocolate dije aquí ya hay que hacer algo hay que hacer un ayuno o algo porque se me está yendo pero es un momento tienes que hacer el ayuno cuando te notas más así sabes qué pasa que a mí no me gusta cuando porque claro es tanto están tan bioquímico y tan emocional y hormonal que una cosa es que yo decida a comerme un postre un tal y tal y otra cosa es que lo necesite exacto exacto es una gran diferencia y este es el gran reto este es el gran reto el aprender a gestionar ya controlar el hambre emocional y para aquí lo que es muy importante el reforzar mucho el motivo por el cual una persona o alguien quiere tener una alimentación y vida saludable vale porque muchas veces nos quedamos con algo muy como como muy superficial no ellos que quiero comer bien para estar bien para estar sano eso eso no es verdad o sea eso eso sí pero hay que ir más adentro porque cuando tú toques realmente la tecla de para que realmente quieres tener una alimentación saludable no sé cosas con mucho más peso que puede ser a lo mejor habrá personas que sean que serán para dar un ejemplo bueno a sus hijos habrá otras personas que serán pues para tener energía y poder hacer deporte a un nivel mucho más intenso y a lo mejor habrá personas que dirá pues para poder meter una talla tal es que hay gente que le tocará la esencia en algún momento pero cuando tú refuerzas mucho ese motivo la parte emocional te ayuda a también tener como más criterios no hay más más valores para reforzarlo claro o sea yo creo que lo tienes que notar a mí me pasa desde vamos desde que te conocí desde que tenemos cierta relación y descubrir lo del hambre emocional es lo que cuando me permite me permito me permito yo o sea sé que estoy en esa fase y lo controlo yo no es lo importante es echarle conciencia o sea no es que no pueda tomarme lo que sea mucho menos es que por ahí no vamos bien por ahí no vamos bien sabes porque no pasa nada porque esto es un camino para toda la vida y evidentemente vas a tener tus momentos y tus necesidades y vas a y vas a coger y pero lo importante por eso digo si tú tienes los cimientos bien claros pues aunque tengas tus salidas y decididas por ti porque qué pasa que cuando la gente no lo decide por ellos luego viene la otra parte no la frustración la culpabilidad entonces ya nos metemos ahí en un círculo emocional en un círculo emocional que la frustración produce hormonas la culpabilidad produce hormonas muy fuerte me mete en toda una en toda una montaña rusa emocional en el que acabo de estar estoy perdiendo un potencial de mi vida de mi salud de mi emoción pues muy fuerte porque estoy todo el día pensando luchando contra la ansiedad pero luego culpándome por haberlo hecho no es un win-win de ninguna manera sabes bueno y luego luchar contra decía leía ahora que es verdad es que es verdad y que es difícil luchar contra todo marketing no de alimentario no de cómete esto tal me sentiré bien hay mucha sociabilidad con el tema de la comida y mucha conciencia mala o sea como errática de pensar que si me voy a tomar esto no es cuando la persona que fuma o cuando yo fumaba que pensaba erróneamente me voy a fumar el cigarrillo porque así me tranquilizo en realidad lo que estaba haciendo era lo contrario era cuando me fumaba me ponía o sea mi sistema estaba se activaba más con lo cual estaba más nerviosa entonces decía la gente como combato eso es decir como me mentalizo no final yo siempre digo que es primero saber o sea el tomar el control tú y saber yo estoy en la fase de confinamiento y he ido por partes he empezado con el deporte poco a poco voy corrigiendo mi mi alimentación y quiero en este proceso prepararme para un ayuno de tres días hacerlo y luego corregir o sea para sacar la ansiedad que yo tengo ahora mismo en la comida y soy consciente que tengo porque te corrija mucha conciencia mucha conciencia y ser y luego trabajar un poco el conocimiento el saber también detectar hambre emocional porque yo hablo con muchas personas que les hablo del hambre emocional y nunca se habían parado a pensar y eso ya es muy revelador decir anda si es verdad si es que si yo ya he comido hace dos horas la comida o sea porque me tengo que comer unas galletas ahora por decir lo que sea o sea eso eso no te estás alimentando tu cuerpo estás alimentando otra cosa cuando te empiezas a ser más consciente cuando aparece el hambre emocional de qué manera sabes en qué situaciones acostumbra a expresarse más todo esto va a generar un aprendizaje que ese aprendizaje te permite anticiparte y si quieres si realmente una persona para mejorar su hambre emocional lo tiene lo primero tiene que quererlo o sea tiene que desearlo porque el hambre emocional no sé no sé no se pasa en el sofá de casa y te va a bajar el espíritu santo te toca con la varita y ya está no te lo tienes que currar porque es algo que se que se no que se enraiza mucho no le está muy apegado entonces hay que trabajar y hay que probar experiencias es decir oye si yo el hambre emocional siempre que me lo pide le doy vamos a ver qué pasa si no se lo doy porque tiene sus bases también el hambre emocional si tú no se lo das igual se te pasa una hora y porque te has ido a hacer no sé qué y tal y dices anda se me ha calmado esa ansiedad pues ya tienes una experiencia más positiva para ir comparando la oye si lo he podido hacer una vez porque no lo puedo hacer entonces claro a ver conciencia es decir en ese momento saber que es un pico de ansiedad que estás teniendo a mí lo que me pasa no decir mira hoy no porque llevo una tendencia de tres días seguidos y digo pues hoy no toca y aguanta sabes no no puedo entonces dices sabiendo que estoy en el barro sabiendo que estoy como permitiéndome este tipo de alimentos y tal pero dices no puedo estar porque si no 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 hay parón o sea la gente decía no hay una fórmula magistral con esto sandra porque tú pues a lo mejor lo más lo más dijéramos en lo que lo que genera más adherencia para ti es darte eso decir vale te voy a poner fecha de caducidad te voy a poner tal día sabes me matas sabes es un diálogo interno es decir tú yo sé que estoy en el barro y que voy a estar en el barro hasta el viernes o hasta el lunes porque tal no sé qué y tú sabes que con eso te generas un compromiso que eres que generas adherencia que tal pues cada persona que se conoce a sí mismo y tiene que encontrar no mediante ese trabajo de oye de consciencia de probar cosas de experimentar ver cómo son esas herramientas que más se no se adaptan a cada cada uno te digo que para mí es bueno hay gente que es verdad es algo tan orgánico en realidad las cosas que cuentas y no nos lo enseñan y desconocemos tanto y al final es nuestra máquina es nuestra alma es todo todo cuando cuando empiezas con todo esto por eso yo mucha gente que está preguntando bueno lo del ayuno cuando lo vas a hacer yo prometo que voy a hacer tres días de ayuno y vamos a hacerlo seguido y que la gente pueda con la ayuda de edgar incluso pues poner venga toca esto incluso en algún momento si él puede en esos tres días haremos un directo con él pero si lo miramos pero 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 es importante que vivan la experiencia o sea hay gente que dice esto no vive la experiencia y siempre digo vive porque es empírico lo que vas a matar o sea por mucho que edgar y yo te contemos lo que porque se nota edgar es que yo de repente a claro mucha gente me lo preguntaba iba reuniós y decía hoy me voy a preparar y me dice pero esto que es no pero ahora cada vez llevas mucho tiempo y cada vez empieza a hablarse más del ayuno intermitente pero del pronto la gente tiene como muchos reparos de decir cómo voy a dejar de comer si es bueno estamos en una fase de que también pues nuestro sociedad va viendo un poquito más la no el prisma porque también lo que estamos haciendo nos está llevando al abismo sabes en cuanto a hábitos y demás y entonces claro de repente cosas que se llevan practicando en otras culturas miles de años y que el ser humano lo ha hecho en toda su existencia y que ahora la ciencia empieza a poner datos sólidos respecto a los beneficios que tiene esto pues bueno pues entonces vamos rompiendo miedos vamos rompiendo miedos y vamos viendo un poco los beneficios entonces bueno poco a poco yo llevo yo llevo muchos años con esto y claro en el punto en que estamos ahora respecto a hace diez años por ejemplo pues hemos avanzado un montón y al principio hace diez años madre mía si ahora hay gente todavía no sea el ayuno todavía tal haya intermitente parece que cada vez muy aceptado el ayuno prolongado bueno está ahí pero cada vez irá más pero hace diez años madre mía era como éramos como los brujos de la montaña pero bueno es la forma de ir poco a poco avanzando de que la gente vaya viendo sus resultados sus experiencias y que con eso pues vayamos progresando que bien así que vamos a hacer una lluvia de tres días de sandra como pero desde casa que es un reto es un reto bueno muy bien porque no tenerte a ti no tener a todo el equipo de pure corpore o sea que además te jo que arropáis que habláis que hacéis todas las charlas no verás que con la que con la plataforma con cómo os grabado todo esto hay como 40 clases con todos los módulos va a ser de una forma que va a ayudar mucho a la acompañar claro eso es importante porque por eso lo podamos hacer desde la plataforma de esta unidad que te lo quería preguntar porque a ver ayuda mucho porque es verdad que en el ayuno hay unos días preparatorios no puedes estar comiendo lo que sea y luego pasar a comer a sólo tomar zumos es progresivo que eso ya lo lo irás contando lo haremos pero pero sí que en estos tres días que estamos yo creo que estás te sientes como más abierto a más abierta a recibir este tipo de información no por eso es importante que podamos hacerlo con que tú claro que hayan vídeos que la gente se apunte donde sea y podamos hacer un grupo de gente y yo pues conectar mis directos y ver pues pues que soy humana y que bueno y cómo lo estamos pasando y y bueno y también una forma de de verdad es como una forma de de homenajearnos aunque parezca mentira porque te da una claridad mental yo me acuerdo cuando hice los cinco días y volvía y tenía que tenía que trabajar en el tren volvía en el ave y me puse a escribir que estaba con la novela otra me pasó algo que aluciné que es que me iban las manos súper rápidas y decía cómo es posible si llevo cinco días que no ingiero y tengo una lucidez increíble no sea y luego al cabo de cuatro o cinco días notaba una energía que me duró entonces es esa eliminación de toxinas que hemos hecho si el aprendizaje a utilizar a utilizar las reservas a ser más flexible metabólicamente más energía claro tu cuerpo aprende a usar muy bien las grasas y las grasas nos aportan muchísima energía sí sí así que bueno yo encantada encantada hablar contigo igualmente ha sido un placer hoy ha estado súper bien he hablado de muchas cosas de hormonas de ayuno de oye de tomarnos el confinamiento con más relax este libro pero bueno ponerte edgar barrio nuevo o entrar en la en la página web de pure corpore de verdad que yo no es publicidad a edgar lo adoro porque lo adoro desde el principio primero por la pasión con la que lo hace con el conocimiento que lo hace y el yo en primera persona haber descubierto que me va bien entonces alguien que lo que hace se dedica es ayudarnos a que la vida nuestra sea nos sintamos mejor pues es que es maravilloso entonces de verdad que este libro de las hormonas tiene que estar en casa o sea tenéis que conocer lo que las hormonas en los alimentos en nosotros en las fases que hacen y cuando se te olvida porque a mí se me olvida todo volver al libro y releerlo de verdad lo repasó sí lo repaso bueno guapo bueno guapa oye un beso muy grande y que nada que acabes de pasar un buen día vale guapo un beso para los tres en la familia y por ahí está el pegue que lo escucho desde aquí ya lo he visto digo digo debe estar por ahí pero bueno ya veo a gloria que está a tope también también están pues un besito para los tres venga adiós a todos que paséis un gran día chao venga chao chao chao